La dedicación y la entrega son semillas que crecen y florecen en la vocación de ser maestro. El arte de enseñar lo vas desarrollando a medida que vas intercambiando con los alumnos, que conoces a sus familias, que visitas su casa, a medida que lo vas observando. El deseo de ser maestro lo puedes llevar desde la infancia, o puede nacer en la adolescencia por la admiración hasta a un profesor. Pero lo verdaderamente importante es que nace del amor, de la admiración, del empeño, nace de las ganas de dar lo mejor para ayudar a formar a otros. ¡Qué vergüenza para el imperialismo comprobar que el crimen fue inútil! ¡El asesinato de un maestro humilde de nuestro pueblo se convirtió en 100.000 brigadistas con rabo venida! Para un maestro, el día más alegre es el día del comienzo del curso. Y para los alumnos es el 22 de diciembre. ¿Por qué? Porque es la fiesta de su maestro. Pero bueno, para el profesor también es ese día, porque no hay nada que nos regocije más que verlo felices a él. Pero bueno, en realidad, nosotros los maestros tenemos los 365 días del año para nosotros, porque nunca dejamos de enseñar. Aunque ya no estemos frente a un aula, nunca dejamos de enseñar. Tú te pareces tanto a la felicidad Que eres el ritmo tan difícil de lograr En los matices que no hay que retocar En la belleza del arte más natural Tú eres la música que tengo que cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!